Me encantaría primero que nada agradecer a la CSUSS y a Software Group por el espacio. Esta plática se llama Hablando sobre Documentación y Diseño en Open Source. Bueno, pues un poquito antes de continuar, me presento a Book Club. Pues actualmente soy desarrollador front-end en DealerGeek. También soy diseñador por las noches, se podría decir. Mantengo algunos proyectos Open Source en GitHub. Me gusta muchísimo el Product Management y el diseño UX-UI. De hecho, me encantaría poder enfocar mi carrera en esos últimos dos últimamente. De hecho, creo que varios ponentes también han mencionado que les gustaría enfocar su carrera. Creo que es lo más genial que pueda haber, ¿no? Porque te conecta mucho con las personas, ¿no? También escribo un poquito acerca de Open Source y algunas cosas que aprendo en Hash, ¿no? Y, de hecho, justamente ayer una de las pláticas fue acerca de generar contenido. Me parece que fue por parte de Manuel Gil. Cuando se resuba, que creo que se van a resubir, les recomiendo muchísimo que la chequen aquí a ellos que no pudieron verla ayer porque generar contenido actualmente es muy importante y, sobre todo, es muy accesible justamente ahora, ¿no? En estos tiempos, a veces, a muchas plataformas como Hashnode y, por supuesto, YouTube. También en Twitter puedes generar contenido, ¿no? Por supuesto. Y menciono esto porque he escuchado una cantidad impresionante de pláticas muy interesantes desde el día de ayer. Me siento realmente agradecido por poder tener este espacio. Hay una historia muy interesante sobre cómo es que me enteré de este evento y cómo es que apliqué. Bueno, se las cuento más adelante, se lo prometo. Y sin alguna side story más para agregar, me gustaría comenzar de la siguiente forma. ¿Qué significa realmente tener un buen proyecto open source? Es uno que sea fácil de explicar a nuevos contribuyentes, uno que sea fácil de explicar a nuevos usuarios, a desarrolladores, a personas que usan una computadora de forma convencional, un proyecto que sea muy usado o que sea en sí un buen producto si es para usuarios finales. No debemos olvidar que un proyecto open source es como cualquier otro proyecto o producto. Sin embargo, tiene una característica especial y es que está enfocado para que cualquiera pueda contribuir en él. Y contribuir no es solamente con código, precisamente como han mencionado varias veces el día de hoy. Un usuario puede contribuir con una sugerencia, contestando algún issue, explicando cómo solucionar errores, compartiendo el proyecto, donando en la larga lista más. Por lo que un buen proyecto open source debe contar con todo lo mencionado al principio. Y no solamente eso. Dependiendo del proyecto, también debe ser amigable con nuevos usuarios. Con personas que tal vez no saben mucho de nuestros tecnicismos. Personas que en general son no técnicas. Y de hecho, me voy a referir mucho a este término, usuarios no técnicos a lo largo de toda la plática. Pero es a eso que me refiero. Por lo que tener un buen proyecto, lo que ocurre muchísimo cuando generas, buenos proyectos posteados en Kirchhoff o Kitla, es que impulsan a personas no técnicas a crearse una cuenta para poder interactuar con el proyecto. Créanme, ocurre demasiado y lo he visto muchísimas veces. Son personas que probablemente no saben lo que significa forkear un proyecto, qué es un commit, cómo hacer un deploy, cómo hacer una rama del proyecto. Por lo que necesitamos un enfoque más humano en él. Y eso lo aprendí observando comunidades en Reddit. Que por si no lo saben, yo les cuento. Es el mejor lugar para poder mostrar tus creaciones, para poder mostrar lo que haces, lo que sabes hacer. Y por supuesto, para encontrar colaboradores y usuarios. Digamos que las personas que usan Reddit se aventuran más en usar productos nuevos. Tal vez porque les gusta, tal vez porque usan Reddit, pero bueno, realmente ahí es un lugar impresionante. Y como primera nota, les diría que se familiaricen con Reddit. Usarlo. Por supuesto, casi la mayor parte del contenido es en inglés. Les recomiendo mucho también fortalecer esta skill. Pero la primera nota es familiarícese con Reddit. Es el pan de cada día de muchos en la comunidad open source. Y es observando que toda clase de personas se pueden interesar en tu proyecto, que de repente una persona me abrió un issue en uno de mis proyectos. Hizo un forgy y abrió un issue, ¿no? Preguntándome cómo funciona el archivo HTML. Y en ese momento me metí a su perfil y me di cuenta de que había creado su cuenta apenas unas horas antes de mandarme el issue. Y eso fue totalmente mágico. Lo he visto repetirse cientos de veces. Cuando, por ejemplo, he hecho precisamente una historia que estaba platicando ahorita con Yvette era acerca de cómo entré en el mundo open source. Realmente fue porque vi un proyecto en RAID acerca de una aplicación de terminal que solamente existe en Linux. Y dije, pues, vamos a entrar a Linux. Y me acuerdo que, como no sabía, borré mi Windows por completo. Entonces, me quedé con Linux durante los meses. Me enamoré. Encontré más proyectos en GitHub. Empecé a contribuir. Y, bueno, así es como comienzas, ¿no? Un proyecto, un producto, algo open source que tú creas para compartir puede impulsar a una persona incluso a cambiar de sistema operativo, a cambiarse de ambiente por completo. Y créanme, son personas que no saben nada acerca de nuestros tecnicismos. Tardé muchísimo tiempo en aprender qué es un fork, qué es un deploy, qué es un commit, cómo cambiar algo de código. Y, en general, realmente, lo mejor que podemos hacer es comenzar a tener este foco humano. Bueno, dejando esto de lado, fue justamente en ese momento cuando comencé a llenar mi documentación de mis proyectos de explicaciones que, por más redundantes, repetitivas, tal vez un poquito aburridas que pueden resultar para las personas que ya saben desarrollar, pero para otros puede llegar a significar el poder usar un proyecto y poder aprender de él, que es realmente lo más importante. Aprendí que los proyectos deben ser más humanos para todos. Deben ser más accesibles. Pero ahora, ¿cómo logramos este enfoque humano? ¿Cómo logramos que las personas se sientan cómodas, sin importar si son desarrolladores, si son usuarios, si son personas que usan una computadora todo el día o si la usan una hora y es para checar Facebook? Bueno, yo creo que hay dos elementos muy importantes en todo proyecto y aún más en el open source que debemos tomar en cuenta. El primero es el diseño. Y no me estoy refiriendo solamente al diseño visual, aunque también necesito una plática muy interesante acerca del diseño visual. Me refiero más bien a la organización, al management, a la idea del proyecto en sí y, por supuesto, a la documentación. Empecemos por el diseño. ¿Ok? Y comencemos por el principio, de hecho, de un proyecto. ¿Por qué comenzamos un nuevo repositorio? ¿Por qué decidimos subir nuestro código a uno de estos alojamientos, a GitHub, a GitLab? Los que sean raros, que son BigBucket, pero bueno, ¿por qué decidimos comenzar repositorios? ¿Por qué decidimos compartir nuestro código? Y, de hecho, la respuesta es bastante sencilla. Es muy inherente. Tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Queremos resolver un problema. Y, por supuesto, queremos compartir esa resolución con la mayor cantidad de personas que podamos. Y muy probablemente ese problema es uno que nosotros hemos experimentado. Así es como nacieron grandes proyectos como Vue, que de repente un framework no te convence del todo y creas uno nuevo para resolver una problemática, para resolver un problema desde otro punto de vista. También puede ser que nosotros hayamos identificado un problema en una comunidad a la que pertenecemos o incluso de la que somos ajenos. Así nacen proyectos enormes en la comunidad de Linux. Quizás eres un usuario de Ubuntu, pero encontraste una solución para alguien que está en Fedora. Lo mismo con Archie, la cantidad enorme de distribuciones que hay. Lo mismo puede ocurrir para personas que usan Google Chrome como navegador principal. No lo hagan, por favor, es en Chromium. Y de repente encuentran una solución en Firefox, una solución de diseño, un issue, una sugerencia. Realmente esa parte de comunidad es lo que envuelve el open source y así es como logramos encontrar qué problema queremos resolver. Pero aún así, sin importar de dónde venga, lo que queremos es resolver un problema. ¿Para desarrolladores o para usuarios finales? Es decir, usuarios no técnicos. Así como la mayoría de productos o proyectos, necesitamos saber a perfección los siguientes puntos. Primero, ¿cuál es el problema que estamos resolviendo o que vamos a resolver? Saber percibir a la perfección cuál es la problemática. Ser empáticos con el público al que va dirigido, que como les digo, si es una librería, muy probablemente sea a personas técnicas. Si es una aplicación, muy probablemente sea a personas que usan una computadora o un teléfono de forma convencional. Nos ayudará lo siguiente, que de hecho es ¿de qué forma lo vamos a resolver? ¿Qué va a ser nuestra solución? ¿Cómo la vamos a implementar? ¿Cuál es el cuerpo de lo que estamos haciendo? ¿Es un framework, es una librería, un script, una aplicación web, una aplicación móvil? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué aplicaciones móviles están ahí por open source? Es sorprendente, pero sí que hay. Podcast en GitHub, pero créanme, sí que hay. Lo siguiente, ¿a quién va dirigido el proyecto? A personas técnicas, a personas no técnicas, usuarios de una computadora de forma convencional. El público, de hecho, es de suma importancia cuando hablamos de cómo documentar el proyecto. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelante en la siguiente sección, pero bueno, vamos con la última, que es ¿cómo vamos a hablar de él? ¿Cómo lo vamos a compartir? Porque, por supuesto, una vez que termine esta solución, quieres compartirla con todos los que puedas. Y de hecho, me gustaría muchísimo hacer un poquito de hincapié, un poquito más de profundidad en este último punto. ¿Dónde lo vamos a compartir? En la intervención un poquito acerca de Reddit y sus múltiples comunidades, que de hecho es eso, no es una plataforma de comunidades para compartir pues algunas cosas, unos escritos, proyectos, links, etc. Pero, sin embargo, fuera de Reddit también existe una gran cantidad de redes sociales que nos pueden desarrollar. Twitter, por ejemplo, tiene que ver con la historia que les voy a contar más adelante. También podemos utilizar blogs, artículos de blogs. Hashnode está repleta de proyectos nuevos. También podemos utilizar por chat, por supuesto, es algo interesante de usar. Y incluso en grupos de Facebook, ¿ok? En grupos de Facebook especializados para Linux, para aplicaciones web, para desarrollo web, también ahí comienzan a crecer algunas semillas de algunos proyectos open source aunque no lo crean. Y realmente si usan Facebook mucho todo el día para ver memes, les recomiendo muchísimo que también se unan a varias comunidades, a varios grupos de Facebook. se van a sorprender con lo que encuentran por ahí. Pero bueno, vamos a pasar con el siguiente punto y es la documentación y por qué es tan importante. Sin importar, de verdad, sin importar qué proyecto hagamos, incluso si es para nosotros, si es para la escuela, ¿no? Para los que son estudiantes. Si es un proyecto que es, por ejemplo, para un emprendimiento nuestro, ¿no? Sin importar qué proyecto estemos haciendo realmente, qué código estemos escribiendo, siempre es necesario añadirle una buena documentación. No solamente para aquellos que vayan a contribuir a nuestro proyecto o incluso si nosotros vamos a leer el proyecto dentro de unos años más y obviamente no vamos a entender si no lo documentamos, sino también para todos los que simple y sencillamente deseen usarlo. Y es que la documentación aumenta la accesibilidad de todos al proyecto. Y es precisamente por eso por lo que debemos hacer mucho énfasis en ciertas estrategias para poder aumentar su accesibilidad al máximo. Y una de las principales preguntas que te pueden hacer es, ¿en quién centro mi atención? Es posible que quieras centrarte en contribuidores o en usuarios. ¿Y quiénes son estos usuarios? Bueno, muy probablemente si es una librería o un framework, los usuarios son personas técnicas, son personas que saben esa terminología. Sin embargo, ¿qué ocurre si son personas que simple y sencillamente no están tan habituados a leer nuestros tecnicismos que ha hecho la mayor parte es en inglés? Entonces, explicarlo es un poquito el doble trabajo. Cuando son usuarios técnicos, la documentación debe ser un poco más especializada, sin servicia probadora, por supuesto. Un readme de 2,000 líneas, créanme que no es tan bueno, mejor lo divides en diferentes archivos, ¿no? Tiene que ser intuitivo, a pesar de que sea para personas técnicas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si tu proyecto es una aplicación? ¿O es una aplicación web? Puede ser algo para un usuario final. La documentación debe ser distinta. Debes usar las menos palabras técnicas posibles y guiar al usuario a lo largo de todo el readme, procurando colocar muchas imágenes o elementos muy reconocibles para que sepan muy bien qué pasos van a seguir. Por ejemplo, si el proyecto se instala de alguna forma, indicarle qué necesita para instalarlo y los pasos. Ponerle screenshots de la instalación también es una muy buena idea. Si se configura, enseñarle cómo y ponerle ejemplos, ¿no? GitHub y en general Markdown nos permite poner pedazos de código ahí. Realmente, eso es muy útil. Y, créanme, ponerle screenshots, ponerle ejemplos, ponerle imágenes, siempre va a hacer sentir a este tipo de personas un poquito más cómodas. Están viendo algo visual y no solamente eso, sienten que en el proyecto hay un poco más de amor, un poco más de esfuerzo de nuestra parte porque debería enseñarles, ¿no? Entonces, pues, se van a sentir más cómodos. Ahora, ya hablamos acerca de estos dos puntos. ¿Qué ocurre cuando alguien quiere contribuir a nuestro proyecto? El OpenSolo se nutre por completo de esto, de los contribuyentes, de las personas que abren issues. Diez pares de ojos son siempre mejores que uno. Identificar problemas más rápidos y aún más interesante, identificar soluciones más rápidas. Pero, ¿qué ocurre cuando esos diez pares de ojos se vuelven siempre? ¿Qué ocurre si recibes más pull requests o merge requests de los que puedes leer? ¿Qué pasa cuando tu proyecto crece en una comunidad tan grande o hace crecer en una comunidad alrededor tan grande? Te mandan tantos issues que no los puedes leer, que no los puedes piquetar, te hacen tantas sugerencias que no los puedes llegar a planificar. En ese momento, necesitas hacer una guía de contribución. Y hablemos un poquito acerca de esto, ¿no? De la guía de contribución. Siempre debes identificar o mencionar los estándares con los que quieres que los contribuidores y también los usuarios, por supuesto, ayuden al proyecto. Por ejemplo, cómo hacer el set up del environment, es decir, cómo permitirles desarrollar, cómo correr los testeos si es que tiene alguno, cómo reportar un bug o una sugerencia y qué dando. GitHub es poderosísimo en esto, es decir, para reportar un bug hay templates para ello, para hacer una sugerencia hay templates para ello, es decir, hay formas muy increíbles de poder organizar todas estas sugerencias y cosas, ¿ok? Y también, por supuesto, para taggearlos. Muchas personas tienen mucho miedo, muchos mantenedores, mantenedores de proyecto, tienen mucho miedo de decir, no voy a implementar esto, no voy a trabajar directamente en esto, ¿no? O no es la idea que tengo para este proyecto trabajar en esto. porque al momento de que creas una comunidad piensas que tu opinión deja de importar como tal, la opinión de los mantenedores principales deja de importar como tal y empieza a ser más como que llevado o conducido por la comunidad. Cuando realmente ponerle el norte del proyecto es parte de lo que hacen los mantenedores, darle un norte a lo que queremos hacer, darle un objetivo y si hay algo que no va con eso, puede que lo etiquetemos como algo con lo cual no vamos a trabajar, podría ser algo secundario, pero para eso existe en todo este sistema poderoso de templates, de tags para books y para sugerentes. Y por supuesto el último punto, una style guide o coding conventions, una guía de estilo o una convención de código, ¿no? Una guía de estilo, por ejemplo, si es una aplicación web y tiene, estás utilizando material design, mencionar qué componentes estamos utilizando, mencionar cómo se enseña, cómo se construye para esta aplicación web. Y por supuesto, si tienes algo para formatear el proyecto, si tienes algo para limpiar el proyecto, si tienes algo para que el código sea de cierta forma, cómo escribir las variables, cómo hacer los comentarios, también tiene que ser incluido. Porque no quieres decirle a la persona, hey, haz cambios cada rato porque no usa las convenciones de código que tú designaste para el proyecto. O también, no está haciendo commits como deberían ser. Está poniendo un comentario que tal vez no está de acuerdo con conventional commits, por ejemplo, que es lo que estás escribiendo en tu proyecto y le pides que lo cambie. Pero es tiempo que te está quitando. Es tiempo en el cual estás revisando el proyecto y te está quitando para que tú puedas de hecho hacer ese merge y continuar con la línea o el seguimiento que quieres hacerle para el proyecto. Bueno, ya hablamos acerca de los desarrolladores. Ahora hablemos de los usuarios. Ya mencionamos antes que debemos centrarnos también en los alumnos técnicos. A una forma de verlo es un non-technical user first. ¿Ok? Básicamente, centrarnos primero y siempre primero en los usuarios no técnicos. Me gustaría compartirles algunos tips que he aprendido empíricamente realmente y observando varios proyectos en GitHub, en redes y en otras comunidades. El primero, al hacer un repositorio llamativo. Un header llamativo es muy importante. ¿Ok? No nos vamos a mentir. Es un proyecto y quieres que las personas lo usen porque es una solución genial y quieres que las personas contribuya a esa solución y la compartan con otras personas y absolutamente todo entra por la vista. ¿Ok? Si es verdad, puede ser que alguien busque en Google, por ejemplo, o si son geniales en Talk.co, una librería que solucione algún problema, ¿no? Pero si de los dos repos que abre, uno tiene imágenes, screenshots de cómo luce lo que va a trabajar o lo que va a usar de hecho, terminará cuanto menos utilizando primero el que tiene imágenes, a pesar de no ser la mejor solución. Siempre hacer un repositorio llamativo, utilizar un header, por ejemplo, una imagen al principio de cómo funcionará la librería, un GIF, por ejemplo, algún video, siempre va a ser infinitamente mejor a no poner nada. Un readme de puro texto realmente no es que llegue a aburrir porque los devs más hardcore saben que esa es como la documentación debe lucir, pero para quienes están empezando, eso de hecho la mayoría, hay un porcentaje más grande de personas que están empezando que los que son expertos, van a huir de ese proyecto, van a tratar de agarrar otro, realmente, ¿no? Dejémosle que no huyan, es un pequeño esfuerzo tomar descritos al proyecto, sí, hacer un GIF también, hacer un pequeño video, sí, es un esfuerzo extra, pero se verá totalmente recomenzado por la cantidad de gente a la que puedes ayudar. El siguiente, considera hacer un índice, no tienen ni idea de la cantidad de proyectos que tienen documentaciones larguísimas, tienen prácticamente una wiki completa ahí, tienen más de cinco secciones, tienes que hacer una cantidad enorme de scrolldowns con el mouse y no tienen un índice. GitHub ya implementó uno, pero lo mejor realmente es hacer uno completamente visual, ¿no? GitHub implementó un botoncito para que puedas navegar, pero lo mejor es hacer un índice, ¿no? Realmente, darle la oportunidad a los desarrolladores de llegar a la guía de contribución que muy probablemente está hasta abajo, ¿ok? O los bugs que tienes que arreglar que están hasta abajo o los issues más importantes a contribuir que están hasta abajo realmente, darles esa oportunidad de darle un clic rápido y llegar hasta allá. Por supuesto, también a los usuarios, si eso se tiene que configurar de alguna forma o si tienes que instalar de alguna otra forma, brindarles un link directo para esa sección de tu documentación es lo mejor siempre y cuando contestemos las preguntas, las posibles preguntas más frecuentes, más rápido, mejor hacer la experiencia para todos. Y el último, aprovechar las ventajas de GitHub y de Twitter. Aprender Markdown es muy fácil realmente y hay una gran cantidad de trucos increíbles. Les recomiendo una página que se llama readme.so. De hecho, un proyecto de una chica que de hecho ahora trabaja en GitHub para ver si es el proyecto para que vean lo bueno que es el open source. Readme.so Voy a tratar de mandárselos aquí por el chat. A ver. Ahí está. Readme.so Es muy buena para comenzar a hacer proyectos. Es muy buena para comenzar a hacer readme. Realmente, incluso creo que te ayuda para hacer los índices. También usar la sidebar de los proyectos en GitHub. Las tags. Puede agregar tu proyecto y que las personas lo busquen y lo encuentren de una forma más rápida. Y así las personas lo pueden encontrar con más facilidad. También mostrar links si tu documentación está en una página web o por supuesto si tu proyecto es una aplicación web mostrar un link. Realmente es muy genial poder decir hey, aquí está el link le voy a hacer clic y ya tengo la documentación o ya tengo el producto. Realmente es algo muy ventajoso. GitHub se esfuerza mucho en esto. Y por supuesto si te dedicas full time a hacer este proyecto y es usado por muchas personas puedes incluir un link de donaciones. Ese es otro tema muy interesante para otra plática la verdad. Pero bueno se sorprenderá mucho de cuántas personas están dispuestas a donar por un proyecto que aman. O mejor aún por un proyecto que aman usar. Y bueno estos son los tips que te recomiendo que estén checando. Sería bueno que tomen nota. Por supuesto esto es algo muy superficial. Realmente les recomendaría que investiguen acerca de lo que acabo de mencionar. Y también por supuesto la charla va a estar resolvida por si quieren regresar a buscar algunos otros puntos. Pero bueno comencemos a cerrar un poco esta plática. Todo lo que hemos explorado antes lo aprendí entre comillas por mi cuenta. Casi no hay guías o artículos de blog al menos en el momento en el cual yo lo estuve checando. Ahora ha explotado por completo lo pensó. Creo que por la pandemia porque muchas personas han estado más contribuyendo en casa. Eso es muy genial. Pero bueno antes me acuerdo más o menos hace un tiempo para acá no había casi comunidades la mayoría estaban en red estaban muy escondidas no habían guías de cómo empezar y oportunidades como esta que es la SS o SS donde puedes empezar o aprender a contribuir a generar un proyecto por tu cuenta a emprender incluso está genial y para volverte un open source son muy valiosos pero es verdad casi siempre vas a tener que aprender por tu cuenta como lo es en el área del software en general así que tal vez de mis últimas recomendaciones es nunca olviden ser autodidactos realmente es una habilidad que no solamente les va a servir aquí sino les va a servir absolutamente todas las historias de su vida y ahora sí lo prometido es deuda la historia de cómo es que estoy aquí en medio de personas tan increíbles realmente veo personas que contribuyen todo el tiempo de personas que generan contenido la chica anterior que la chica que estaba antes estuvo en Overtree y eso es un programa súper genial realmente la admiro muchísimo por haber llegado allí prácticas ultra interesantes les digo la de contenido de la vez pasada hay prácticas también muy técnicas realmente me siento como que estoy dando una introducción apenas pero bueno esta práctica surge de un tweet un tweet compartiendo que uno de mis proyectos donde de hecho apliqué todo lo que les acabo de mencionar fue mi conejillo de indias porque conforme lo estaba haciendo aprendí de hecho todo esto así que muy probablemente no está del todo bien implementado desde el principio pero bueno ya lo fui actualizando bueno compartí que ese proyecto llevó a mil forks lo cual pues realmente era algo que yo quería registrar nada más quería compartirlo de hecho estaba hablando con Iber en ese momento y de repente Luis creo que debe estar por acá es una de las personas que organiza el evento me comenta la oportunidad de dar una plática al respecto y quedé me quedé completamente sorprendido no sabía muy bien de qué hablar y elegí creo que los dos aspectos más relevantes que hicieron que ese proyecto logre crecer una comunidad alrededor de él logre crecer lo que es y bueno como les digo era algo que quería registrar y me llevó a tener una oportunidad para mostrarles todo esto el open source es un mundo enorme y lleno de oportunidades para todos y realmente esa es la conclusión a la que quiero llegar con esta plática llegar a todos ser accesibles cuando tu proyecto se vuelve más accesible cuando tu idea puede ser comprendida desde el punto de vista de un desarrollador y de un usuario en ese momento comienzas a crear una comunidad en torno al proyecto en torno a los proyectos que tienes y comienzas a jalar comunidad de muchas comunidades más les digo de Reddit de Twitter etcétera y no solamente eso tu idea puede ser la impulsora de otras ideas basadas en la tuya puede crecer con la ayuda de la comunidad que la nutre puede crecer gracias a los devs con sus contribuciones a los desarrolladores con sus issues y lo que sugieren sus sugerencias y generar una solución aún más grande yo creo que ese es el verdadero poder de Open Source y pues bueno muchas gracias nuevamente por la actuación les dejo mis redes sociales mi GitHub y mi Twitter y prácticamente todo internet me puede encontrar así con este usuario mi Grábila creo que también el LinkedIn no sé cómo lo conseguí es mágico tener un usuario para todo pero bueno me pueden encontrar así en todos lados y pues bueno eso sería todo un usuario para todo Gracias.